Bienvenidos a este canal, invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quiere estar informado y conectado con lo que pasa a última hora. Venezuela detiene al exministro Pedro Techea, destituido hace tres días. La Fiscalía lo relaciona con una empresa relacionada con la CIA estadounidense y Maduro sustituye por el empresario Alex Zapp. No olvide dejar un comentario, en este video estaremos al tanto de sus argumentos. Recuerde también compartir a través de las redes sociales para que esta información llegue a muchas más personas. Venezuela ha detenido al ministro de Industria, Pedro Techea, cesado hace tres días tras una exhaustiva investigación que se relaciona con los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Según las autoridades venezolanas, Techea ha entregado el sistema de control y mando automatizado, considerado el cerebro de la empresa, a una compañía estadounidense controlada por la CIA. Ya el pasado viernes, Techea había sido cesado del ministerio sin que trascendiese en más detalles y Maduro colocó en su lugar a Alex Zapp. Son numerosas tramas simultáneas de las que estamos investigando, muchas vinculadas por petróleo y la más grave por la fuga de información a la CIA. Hay al menos media docena de detenidos. Venezuela acusa ahora al exministro de cometer graves delitos y de vulnerar la soberanía nacional. También ha detenido a sus colaboradores más inmediatos, sin especificar quiénes son. El cese coincide con un momento de crisis en Venezuela en el punto de mira de la comunidad internacional, tras unas elecciones en las que Maduro salió vencedor, pero de las que no se publicarán las actas. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invitamos a suscribirse. Gracias por estar acá. Seguimos hablando de Venezuela en audiencias irregulares en las que solo participan jueces, fiscales y defensores públicos impuestos, pero no se presenta. Los detenidos estarían siendo pasadas a juicio las personas arrestadas en las protestas tras las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela. Y es que según han denunciado familiares a organizaciones como el Foro Penal, esta semana se estarían realizando las audiencias preliminares en las que se determina si hay motivos suficientes para acusar de terrorismo y de otros delitos graves a todos estos ciudadanos. En Venezuela se estarían realizando esta semana las audiencias preliminares de los casi 2.000 detenidos en el contexto de protestas postelectorales, pero con gravísimas irregularidades, como que sean audiencias en las que solo participan jueces, fiscales y defensores públicos sin la participación de los detenidos. Así lo han denunciado familiares a organizaciones como Foro Penal. Ellos nos están indicando que las audiencias preliminares se están realizando sin la presencia de los acusados. Es decir, solamente se reúne el juez, el fiscal y el defensor público y ellos allí deciden. Sin ni siquiera permitirles a los acusados declarar ante el tribunal y expresar la situación. Además, también denuncian que estarían haciendo a todas estas personas firmar una hoja en blanco y luego les señalan que esto es para hacer los expedientes en los que aceptan los delitos que se les atribuyen. Donde presuntamente el acta es por admisión de los hechos. Y es que estas son gravísimas denuncias por parte de los familiares. Una situación que especialistas en materia de derecho aseguran refleja que hoy no se respeta ni el Estado de Derecho, ni la legítima defensa, ni tampoco las garantías de justicia para los ciudadanos. Es muy obvio que aquí en Venezuela hay una situación de derechos humanos muy delicada. Y claramente en Venezuela hay dos instituciones jurídicas que están suspendidas. La legítima defensa o el derecho a la defensa y el debido proceso. No hay debido proceso en Venezuela. Los procesos se llevan como el tribunal y la fiscalía quieren y normalmente lo hacen violando todo el marco jurídico vigente. Asimismo defensores de derechos humanos señalan que esto pudiera interpretarse como una especie de paredón de fusilamiento. Un proceso judicial en el que están confabulados los organismos de justicia para castigar a los ciudadanos. Todos van a un paredón de fusilamiento porque ninguno tiene defensa y solamente el juez va a tener lo que dice el Ministerio Público y el juez también es parte de esta trama. Que se ha creado como una especie de logia en la cual intervienen jueces, defensores públicos y fiscales para terminar, digamos, acusando a venezolanos de terrorismo. Además indican que queda claro que hoy no hay independencia en los organismos de justicia del país. Los jueces no son autónomos, la fiscalía tiene una tendencia muy clara, la forma como se toman las decisiones y se ejecutan son realmente nada democráticas. Ven con preocupación que puedan ser llevadas a juicio todas estas personas a procesos que podrían ser una pena anticipada. Además organizaciones defensoras de derechos humanos estarían recopilando todas estas denuncias pues señalan que los procesos se han llevado a cabo de forma hermética sin participación de defensas privadas ni permitiendo comunicación o visitas constantes y fluidas por parte de los detenidos con sus familiares. Para hablar sobre estos temas relacionados con Venezuela quiero darle la bienvenida a Oscar Arnal, profesor de la Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela. Además es máster en Gerencia Política de la Universidad George Washington. En pantalla, señor Arnal, buena tarde. Bienvenido, gracias por atendernos. Sí, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Es un gusto. En principio quería un comentario suyo como catedrático venezolano, además como ciudadano venezolano, sobre ese afán del régimen de Nicolás Maduro, del propio Nicolás Maduro, en hacerle creer a los venezolanos que creyeron en la propuesta de cambio de María Corina Machado y de Edmundo González que esta gente es cobarde, que Edmundo se fue por cobarde y que María Corina ahora también habría salido del país por cobarde, ha dicho ella misma en un video, estoy en Venezuela, me quedo con los venezolanos y la lucha es hasta el final. Comencemos por allí. Sí, yo creo que es todo lo contrario, ¿no? O sea, hay que ver con la cantidad de obstáculos que se vivieron durante el proceso, especialmente, digamos, a nuestra máxima líder en todo el territorio nacional, cerrándole paso, poniéndole, digamos, todo tipo de inconvenientes, cerrando locales, y ahí, digamos, con un denuedo y una fuerza increíble, siguió recorriendo Venezuela de arriba abajo. Y entiendo perfectamente lo del embajador González Urrutia, ¿no? O sea, estaba haciendo, digamos, tenía una orden de aprehensión. ¿Qué le quedaba? O iba a la cárcel o salía del país y optó por salir del país. En la cárcel, digamos, no era de ninguna utilidad, mientras que ahora, recorriendo el mundo con lo que está haciendo, digamos, desde Europa, es algo, evidentemente, muy positivo. O sea, que está haciendo lo que debía hacer. Y por eso, eso de la cobardía es todo lo contrario, ¿no? Un Edmundo González Urrutia, que desde su exilio, bajo amenaza del régimen, ha dicho pronto, o pretendo regresar a Venezuela lo más pronto posible, y ojalá que de aquí al 10 de enero, que es el día en el que debe tomar posesión, quien ganó las elecciones el 28 de julio, que fue Edmundo González. Al menos eso es lo que conocemos hasta ahora por las actas publicadas por la oposición, debe tomar posesión y ha dicho espero que se respete la Constitución. Un hombre que todavía sigue comprometido, señor Arnal, con la causa del cambio político en Venezuela. Totalmente. Él representó, pues, junto a María Corina, ese cambio que querían todos los venezolanos. Y hay que ver lo que es cerca del 70% de los sufragios. Imagínense si hubieran votado todos los que están en el exterior, fuera de Venezuela, todos aquellos jóvenes que no pudieron inscribirse en Venezuela misma. O eso hubiera sido un 90, 10, por lo menos. O sea, que realmente es una votación de las más altas que haya conocido Venezuela en su historia, ¿no? Señor Arnal, ¿cuál es su recomendación para esos venezolanos que pueden caer en la desesperanza? Porque es entendible que después de más de 20 años se haya producido lo que se produjo el 28 de julio, que fue una aplastante victoria del mundo González Urrutia. Fue lo que vieron los votantes en las calles, en los centros electorales, en las mesas de votación. No hubo celebración del régimen, sino después de las 6 de la tarde cuando se anunció algo desde el comando de campaña del régimen. Pero es entendible que después de todo eso, de lo que vio la gente dentro y fuera de Venezuela, y le den la noticia que le dio el CNE, haya desesperanza. Pero hay espacio todavía para la lucha por ese cambio político, para que el régimen reconozca lo que pasó el 28 de julio. Yo creo que sí hay mucha esperanza, y eso tiene que quedar en los corazones de los venezolanos. Esto me recuerda, digamos, aquel evangelio que decía que iban siendo discípulos tristes por el camino de Mahú, y de repente se dieron cuenta al final que estaban justamente con el resucitado y cambió toda esa tristeza por alegría y pienso que es lo que va a pasar en Venezuela. O sea, yo pienso que en este momento, como lo decía usted muy bien, hay mucha tristeza, hay mucha desesperanza, ahí, digamos, la gente está de capa caída. Pero esto no significa que estemos vencidos, sino todo lo contrario. Significa que la dirigencia política, significa que todos aquellos que tenemos conciencia del deber ser, tenemos que mantener esa llama latente, tenemos que hacer que la buena noticia llegue a todas partes y mantener esa esperanza que se va a capitalizar indiscutiblemente en un momento. Yo, antes de hacer la conexión con ustedes, señor Arnal, le comentaba, escuchando la nota que preparó uno de nuestros periodistas destacados en Venezuela, sobre lo que está pasando con las audiencias que se están dando. Y yo le preguntaba y le decía, Boris, imagínate tú que te estén acusando de algún delito y se realice la audiencia con un defensor público que te lo imponen, con un juez que es amigo de quien te está acusando y con un fiscal que quiera hacer todo lo posible por congraciarse con el régimen que te está señalando de terrorismo. ¿Cómo podrías tú vivir, Boris? Me decía, no, esto no tiene explicación. Y yo quiero un comentario de Óscar Arnal sobre esto que está pasando en Venezuela. Son ciudadanos, han podido salir a protestar porque falta el agua, porque falta el gas. Eso pasa en cualquier parte del mundo. En Venezuela salieron a protestar contra un fraude electoral evidente y hoy hay jóvenes y personas que están enfrentando juicios por terrorismo. Claro. Cuando, digamos, el mismo oficialista habló e inclusive lo estableció en la Constitución de la democracia participativa y de la democracia protagónica. O sea, fue una de sus grandes consignas. ¿Y dónde queda eso? O sea, la gente tiene derecho, está establecido en la Constitución, a protestar, a manifestar, a quejarse, justamente a salir a la calle. Eso es un derecho natural de toda persona que tiene conciencia, que tiene conciencia de lo que pasó, que tiene conciencia del deber ser. ¿Por qué esas personas y por qué, por ejemplo, la propia María Corina está siendo perseguida como lo está haciendo? O sea, ¿por qué tiene que resguardarse? ¿Por qué tiene que ocultarse? ¿Y por qué otras personas tienen miedo hoy en Venezuela? Y todos tenemos temor. Yo, bueno, digamos, los profesores mismos, o sea, hay reuniones de profesores donde los profesores dicen, bueno, ahora vamos a tener que decir en este país, en Corea del Norte, pasa esto, entonces eso se parece a lo que pasa en Venezuela, pero sin nombrar a Venezuela, dicen, eso no se va a poder hacer. Esa es la realidad de lo que está pasando hoy en Venezuela. Vamos a tener que hablar de lo que pasa de Cuba, pero no vamos a poder hablar de lo que pasa en Venezuela. Eso es lo que está pasando en Venezuela. Una cosa tremenda desde el punto de vista de la conciencia, digamos, cuando la Constitución, como te comentaba, habla del derecho de información, del derecho de expresión, del derecho de conciencia. O sea, que eso evidentemente es una facultad de la que gozamos todos los venezolanos y que no puede ser restringida absolutamente por nada, ¿no? Absolutamente. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.